Madre tierra es madre soltera Su luna no es de miel Él se marchó hace dos años dejándola en la dulce espera Y su corazón ya no espera por él Aún es joven la madre tierra La flor de la edad Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera Yo me volví al verla pasar Por el azul Yo me volví al verla pasar